Fernando Fuentes, editor de Mundo de la Tercera, sentado sacantes de la reacción de la Tercera, para hablar, por cierto, Feña, de lo que ha sido la noticia, sin lugar a dudas, más importante de las últimas 24 horas. Así es. Bueno, de alguna manera se venía anunciando, o sea, finalmente el presidente Biden... Se estaba escribiendo la crónica, ¿no? Sí, se da las presiones y de alguna manera ya algunos medios norteamericanos la habían anticipado. De hecho, nosotros lo consignamos, hubo una información del portal Axios, que incluso hablaba que la decisión no iba a pasar más allá del domingo, si bien el propio presidente Biden sorprendió el viernes, cuando a través de su equipo de campaña, primero y después una declaración de él mismo, dice que ya este lunes se aprontaba a retomar la campaña presidencial, pero finalmente no fue así. Él permanece todavía en Delaware, ¿no? ¿Estaba allá? Sí, él está todavía en cuarentena por el COVID. ¿Qué cambió, Fernando? Buena pregunta. De alguna manera los medios norteamericanos han estado tratando de reconstruir estas últimas horas y lo que se ha sabido, básicamente ayer había una crónica del New York Times. Esta fue una decisión que el propio presidente Biden toma así, la empieza a madurar el sábado y él ya el domingo toma la decisión y solamente le habría comunicado a sus asesores pocos minutos antes. De hecho, algunos se sorprendieron. Él publica esta carta y él habría reunido a un grupo selecto de sus asesores más cercanos para ser informales sobre la decisión que estaba tomando, pero básicamente ya la presión se hacía insostenible. O sea, básicamente uno lo que veía en la prensa norteamericana todos los días era cómo se iban sumando cada día más representantes, sobre todo algunos senadores y básicamente también el rol que estaban tomando las figuras más claves del partido en este caso, por ejemplo, Barack Obama o Nancy Pelosi que dejaban entrever ya públicamente a través de muchas filtraciones a la prensa que el tiempo se estaba acabando en un comienzo, como ha hecho Nancy Pelosi y después básicamente que esto estaba poniendo no solamente el riesgo, el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales, sino que también, que yo creo que es lo que más les preocupaba también poniendo en riesgo la reelección de muchos candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado en noviembre. Entonces yo creo que eso ya hizo explotar y provocar este terremoto que básicamente también se potencia después de lo que le sucede en este intento fallido de asesinato a Trump, que también potencia mucho al partido y eso termina también repercutiendo en la candidatura de Biden. ¿Tú crees que ese hecho, por cierto, es uno de los decididores? Primero eso y segundo, porque en su momento él se cobijó, estoy hablando de Biden, se cobijó en su seno familiar, en su entorno familiar, que le entregó un respaldo a ciega respecto a que él tenía que seguir con la carrera después del debate. No hemos escuchado a nadie de la familia de Biden, no hemos escuchado a su esposa, que fue el pilar fundamental para que él siguiera en la carrera después del debate, hablar, decir algo, dar alguna luz de por qué se toma la decisión. Bueno, básicamente, efectivamente era Jill Biden y también su hijo Hunter, los que estaban respaldando más firmemente la candidatura hasta el último momento del presidente. Ahora, ella, Jill, entiendo que ayer le dio algún respaldo reconociendo la labor, bueno, son 50 años de carrera política de Biden, pero hay figuras que si bien respaldaron la decisión del presidente, no lo hicieron así, por ejemplo, con el respaldo que él le dio a su vicepresidenta. Ahí ha habido algunos quiebres evidentes al interior del partido, que de alguna manera están poniendo en entredicho todavía cuán inevitable es la candidatura de su vicepresidenta, en este caso de Kamala Harris. Estoy hablando en el caso, por ejemplo, del mismo Barack Obama, que si bien reconoció la trayectoria de Biden, no se pronunció directamente en cuanto a darle un respaldo a Harris, lo mismo Nancy Pelosi. Entonces, lo que se hablaba hoy en la prensa norteamericana es básicamente que se quiere evitar un proceso así llamado como de coronación. O sea, quieren, se está planteando el posible que por primera vez en varios años, décadas, incluso se hable de una convención abierta donde, además de ella, puedan presentarse otros candidatos. Básicamente, aquí el requisito es que quien quiera presentarse reúna el apoyo de 300 firmas de delegados y puede presentarse a esta convención como candidato. Ahora, todo indica que el respaldo que le dio Biden y también el apoyo que le dieron los Clinton, por ejemplo, de alguna manera la ponen en ventaja. Y además, en las últimas horas, varios nombres que sonaban, por ejemplo, el gobernador de California, el gobernador de Pensilvania, le han dado el respaldo. Entonces, eso también le va quitando un poco de presión. Ella va dejando candidatos en el camino. Pero lo que se habla ahora es, si se retoma o no, un proceso que ya se había indicado y que había generado polémica, que era la convención empezó el 19 de agosto. Pero el Comité Nacional Demócrata había impulsado una moción para adelantar la nominación, en este caso, de Biden, para el 9 de agosto porque querían anticiparse algunos estados que cierran su boleta electoral antes de la convención. Entonces, querían evitar problemas. Entonces, hay que ver si efectivamente se adelanta la nominación eventualmente de Harris o a quien ellos elijan. Pero, como te decía, ella va con ventaja porque, al ser parte de la fórmula Biden, ella puede hacer uso de los 96 millones de dólares que tenía hasta fines de junio. Eso te iba a decir porque, más allá del apoyo de los Clinton que tuviste, más allá del apoyo que le da al propio Biden, ¿logra recaudar cuánto? 50 millones de dólares en 7 horas. Ella, desde que le dio el apoyo Biden, ¿logra recaudar esa cantidad de dinero? Es un récord. Y ella era un récord que ya había logrado también en su carrera política antes. Entonces, ella genera ciertas... Aun cuando hay algunos donantes que ya se anunciaron hoy que no estaban dispuestos a seguir apoyando, en este caso a ella, es llamativo. O sea, esa cantidad de recaudación en tan poca hora habla de la convocatoria que está teniendo y también yo creo que el hecho de que estos eventuales candidatos ya le hayan dado su respaldo también le hallan un poco más el camino. Eso quiero preguntarte. ¿Es tan decidor eso? Sí. La cantidad de donantes, la cifra que ella logre conseguir, que en tan poco tiempo aparezca tanto dinero y tanto donantes. Si pensamos que el dinero que tiene ella a disposición de lo que habían recaudado hasta junio era en 96, estamos hablando de que ella recaudó en 7 horas la mitad de ese punto. O sea, habla de la magnitud del... Y respecto a los de los otros candidatos, siempre ha sonado mucho, de hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom. Y él fue uno de los primeros que salió a respaldarla. Entonces, eso también da señales. Muchos hablan que él eventualmente podría ser su candidato vicepresidente, aun cuando también suena mucho el gobernador de Pensilvania, Chapiro. Y, de hecho, ayer se publicaron algunas fotos juntos. Entonces, lo vamos a ir viendo en las próximas horas y yo creo que esa fecha, el 9 de agosto, va a ser determinante. Yo creo que eso va a acelerar un poco los procesos. Podría existir aquella posibilidad que se adelante la Convención Demócrata. Feña, estamos con Fernando Fuentes, editor de Mundo de la Tercera. ¿Qué tan importante para el seno demócrata es que la elegida sea elegida? Es decir, una mujer. Más allá de si es Kamala Harris o no. Tú ir pensando en que tiene que ser una mujer. ¿Están pensando en una mujer? Porque aquí hay dos lecturas. Es sacar a alguien que haga el mejor trabajo y que no pierda por tanto con Trump. O que efectivamente, en estos cuatro meses que quedan, sea alguien que efectivamente puede generarle o darle la pelea a Trump de aquel noviembre. Bueno, por un lado tenemos el hecho concreto que Biden, él ya tenía asegurada la nominación porque prácticamente tenía 3.800 de los 3.939 votos los delegados. Y el hecho de que ayer haya dado su respaldo a su vicepresidenta, de alguna manera eso influye también en la opinión de los delegados, si bien no están obligados a seguir su orden. Ahora, también tenemos que recordar que en el último tiempo las candidaturas de mujeres no han tenido mayor suerte. Tenemos el caso de Hillary Clinton, por ejemplo, lo más cercano. Ahora, claro, en el caso de Kamala, apunta efectivamente a sectores donde Biden estaba perdiendo votación según la encuesta. Básicamente en el sector de mujeres, el sector afro, los latinos. Entonces, la elección de ella eventualmente podría ayudar en esos sectores. Ahora, claro, Trump ya ha dicho que ella tiene flancos que él va a atacar en esta campaña, básicamente por el rol que ha tenido en el tema del trato de la inmigración durante el gobierno de Biden y también por el tema de la economía. Entonces, esos son flancos abiertos que va a tener ella y que seguramente el candidato a la República no los va a... Salvo que genere un giro en la discusión política de los Estados Unidos y lleve la discusión al tema del aborto, por ejemplo. Donde ahí podría conseguir... Ahí, ella efectivamente tiene mucha ventaja y de alguna manera un tema que, por ejemplo, en las últimas elecciones, sobre todo en las intermedias, ha tenido bastante impacto y también se ha visto en las encuestas. Ahora bien, ella, como te decía antes, tiene estos flancos abiertos y de hecho el propio Trump ayer se apuró apenas, se supo la decisión de Biden a decir que incluso Kamala podía ser una candidata mucho más fácil de derrotar que el propio Biden. Ahora, también hay que recordar que en el caso de Trump se le da vuelta la tortilla. Todo este tiempo se había atacado a Biden por el tema de la edad, de los lapsos, y ahora contradictoriamente Trump queda como el candidato de mayor edad. Entonces, también ese puede ser un flanco que la misma Kamala pueda abordar durante la campaña. Y va a tener que cambiar también su discurso, su tono, si que efectivamente se trata de una mujer, no en el caso de Kamala Harris. No es lo mismo. No es lo mismo. Y efectivamente ahí uno conoce del historial desabrupto de Trump, entonces va a tener que cuidarse en el trato por el hecho de ser una mujer, por el hecho de ser afroamericana. Son temas que seguramente él eventualmente puede sacar a la luz, pero que seguramente le van a traer muchas críticas. Feña, la última y importante, esto de establecer qué es lo que va a pasar de si se adelanta o no la convención. No, la convención misma no se adelanta. O sea, está pactada para que inicie el 19 de agosto. Lo que puede pasar es que efectivamente se corrobore este planteamiento que había de la Convención Asaldemócrata de oficializar de alguna forma la nominación, que es por este tema burocrático de evitar que algunos estados cierren la boleta electoral con los nombres antes del inicio de la convención del 19 de agosto. Entonces, eso es lo que podría pasar. Pero como decía, uno del debate que hay en este momento en el Partido Demócrata es que esto no parezca una coronación, justamente para evitar un caos interno en el partido. Y es justamente también la razón por la cual Obama habría desistido ayer de inmediatamente darle respaldo, porque quiere ver más o menos cómo se está moviendo el partido en torno a la figura de Kamala, si está realmente concitando a la mayoría de los apoyos o no. Y también, básicamente, ver cómo se mueve el tema de los donantes, qué opinión tienen ellos. ¿Es tan difícil elegir a quién va a reemplazar a Biden como elegir al compañero de fórmula? Sí, bueno, ahí ya sonan varios nombres. Incluso se suma hoy día un nombre de un empresario. No necesariamente han sonado muchos gobernadores. Como te decía anteriormente, por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom. Aun cuando ahí hay un tema, ella viene, su carrera política básicamente y judicial la hizo en California. Ahora, el tema que hay ahí es que en el caso de Newsom es un político considerado muy progresista, yo creo, para la base más conservadora eventualmente que haya en el Partido Demócrata. Entonces, también ha sonado mucho Chapiro, el gobernador de Pensilván. Tal vez por ahí pueda haber más opciones. Pero ya han sonado otros nombres también de algunas gobernadoras. Y a mí me da la impresión que, por lo que se ha visto, la presidencia norteamericana podría eventualmente optar por Chapiro. No sé, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ya, pues días decisivos que está viviendo el Partido Demócrata a propósito de lo que ha sido la gran noticia este fin de semana, la salida de la carrera presidencial del actual presidente de los Estados Unidos, que además tiene que seguir gobernando. Y ese otro debate que salió. Otro debate que salió. Si es necesario que siga o no como presidente. Los republicanos, de hecho, iban a presentar una moción porque decían, si no es apto para candidato, tampoco debería ser apto para ser presidente. Ya, pues vamos a ver qué pasa. Fernando Fuente, editor de Mundo de la Tercera. Gracias por estar antes de la reacción.